Y si algún día tú volvieras a mí, ven dime que si aquí la cosa sería muy distinta Regresa por favor mi vida Y si algún día tú volvieras a mí, ven dime que si aquí la cosa sería muy distinta Regresa por favor mi vida Ahora prefiero pensar que más te arrastrar solo, a que te extraño con el alma y ya no lo controlo Dice que conmigo aprendió muchísimo y hoy quiero hundirme en ella como peces en el pacífico Lo que aprendió fui yo y fue elección de vida, amar sin poseer, sin excusa ni expectativa Me cuesta entender que la tuve entre mis brazos y no supe valorarla y hoy me pego los chachazos Recuerdo los instantes como si fuera un presente, no recuerdo malo hacia ti en mi mente Pegué las fotos donde fuimos muy felices y tu mirada es tu alegría que me enamore Dice formamos un mundo perfecto con un lenguaje propio leyendo nuestro cuerpo Fuiste mi alegría a mi cobija, me pierdo tu sonrisa y me encuentro en tu margarita Tu mirada es infinita, haciéndome sentir que la vida es más bonita Haces que me derrita, la cura de mi mala criptonita Y si algún día tu volvieras a mi, ven dime que si aquí la cosa sería muy distinta Regresa por favor mi vida Y si algún día tu volvieras a mi, ven dime que si aquí la cosa sería muy distinta Regresa por favor mi vida Y no me aseguro que ella tenga novio nuevo y no es por eso que no llamo nena te lo claro Es porque yo no pensé que caería en tu juego También pensaba que el amor era tema superado Borrado, eliminado de números y redes Traté de encontrar la felicidad en otras mujeres Borracho, aborrecido, drogado en sus placeres Pero el dolor se guía, me hundía las manos seré Sé que sonreirá cuando escuche mi canción Porque sabrá que es pa' ti Luego entenderá lo dura de esta misión Porque no te acuerdas de mí Mi corazón coraza Contando las estrellas llegaré hasta tu plaza Fácil porque entre mil eres única No me niegues tu cielo si ya fuiste mi casa Esto lo pagué con intereses Y a tiempo que regreses Porque no te pierdo dos veces Lo hago dos veces Y si algún día tú volvieras a mí Ven dime que si aquí la cosa sería muy distinta Regresa por favor mi vida Y si algún día tú volvieras a mí Ven dime que si aquí la cosa sería muy distinta Regresa por favor mi vida Si algún día tú quisieras venir Las cosas serían muy distintas aquí Si algún día tú quisieras venir Las cosas serían muy distintas aquí El amor es el único antídoto Venerio 21 20 siempre Sácate una tribu Malcriado de Sousa Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!